Bueno, vamos a hablar de otros temas, de frío, pero también de solidaridad social y de compartir. Está con nosotros Greta Trujillo, quien es coordinadora del evento Tejetón. Y ahorita vamos a saber de qué se trata el Tejetón. Muchas gracias. Muchas gracias por permitirnos el espacio para poder invitar a toda la gente. Muchas gracias. A ver, ¿de qué se trata? Es el segundo año que viene, pero vamos a recordar. Es el segundo año que se realiza aquí en León. Y bueno, el Tejetón es una iniciativa ciudadana donde la gente dona sus cuadritos tejidos. Todos los cuadritos tienen que ser... Vamos a ampliar un poco la toma para ver la cobija y los cuadritos. Son cuadritos que tienen que venir 20 por 20 centímetros. La gente dona todos sus cuadritos y con esos cuadritos hacemos las cobijas. Cada cobija lleva 54 cuadritos y con estas cobijas las entregamos a las personas que están en situaciones vulnerables. ¿Qué pasó el año pasado? ¿Cómo fue la respuesta? ¿Cuántas cobijas repartieron? ¿Cómo se sintieron después del esfuerzo? La verdad tuvimos muy, muy buena respuesta. Se juntó alrededor de... por dos meses. Y para el tiempo que tuvimos recolectando tuvimos muy buena respuesta. Juntamos alrededor de 35 cobijas, hablando de 1.907 cuadritos. Y bueno, el año pasado estuvimos apoyando a la Fundación Auge, que está en la zona de Las Joyas. Y este año, bueno, hemos tenido muchísima más respuesta. Empezamos desde antes la campaña. Unos invitan a otros, se van... Exactamente, se va pasando la voz y este... y bueno, también empezamos con más tiempo. Y ahorita ya llevamos alrededor de 60 cobijas. O sea, el más del doble. Sí. O al doble, un poco más del doble. Exacto. Oye, entonces, tejer un cuadrito, pues para alguien que sabe debe ser relativamente fácil. A lo mejor ahí en una tarde se echan tres o cuatro, ¿no? Sí, las expertas. También están enseñando a otras gentes para que lo empiecen a hacer, a niñas, a niños, digo, esto no es cosa de género, ¿no? Exactamente. No, sí, de hecho tuvimos muchos jóvenes que nos estuvieron ayudando. Y sí, alrededor del año estuvimos teniendo talleres de tejido. Este año contamos con varios centros de acopio donde, bueno, nos invitaban a realizar como los talleres de tejido porque sí, hay mucha gente que quería ayudarnos o que quiere aún ayudarnos y no sabe cómo hacer el cuadrito, no sabe tejer. Además, se tienen que parecer todos porque si no, una cosa es que tenga muchos colores, pues tienen muchos estilos. Sí, de hecho, bueno, hay varios estilos, puede ser con gancho, puede ser con aguja, pueden jugar con los colores, ahora sí que es totalmente libre y como a cada quien se le acomode. ¿Cuánta gente, digamos, está movilizada en esta iniciativa de Tejetón ahorita? Tenemos, bueno, tenemos un comité y esperamos, bueno, tenemos este sábado ya el cierre, estamos contando alrededor de 50, 60 personas para el cierre. Pero han tejido muchas más personas. Uy, sí, muchísimas. Sí, ya ahorita las 60 cobijas, pues son cuadritos, son alrededor de 3,200 cuadritos que la gente ha donado, ¿no? Diferente personas han donado. Estos aquí los carteles que repartieron, sábado 25 de noviembre en el Fórum Cultural Jardín Tabachines. Exactamente. De 10 a 1, 3 horas estarán ahí, esperando que lleguen todavía personas con cuadritos. Con cuadritos y también los estamos invitando a que nos ayuden a unir, porque ahora sí necesitamos manos para que nos ayuden a unir los cuadritos. Estas últimas semanas hemos recibido bastantes, entonces ahora sí que para que vengan y nos apoyen. Es el sábado, este sábado 25 de noviembre va a ser en el Fórum Cultural en el Jardín de los Tabachines, que es el jardín principal. Vamos a estar a partir de las 10 de la mañana, ahí los esperamos para que se pongan a unir, lleven sus cuadritos y se pongan a unir los cuadritos con nosotros. Muy bien, ¿continuarán con la iniciativa? Sí, claro de que sí. Que siga creciendo. Sí, sí, estamos, digo, la respuesta, aparte, tejer al final de cuentas ayuda, ayudas a las demás personas, te ayudas a ti misma, te regalas un momento de como de paz para poder tejer y este... Regresas al trabajo manual ya tan escaso de repente, ¿no? Exacto. Es otra forma de relacionarse con las cosas y con el mundo. Exacto. Y bueno, quien aprenda ya después se sigue de largo y se hace una bufanda o algo. Ah, claro. Sí, de hecho sí. Y de hecho, tejetón, lo más importante es como hacer conciencia a la ciudadanía de poder ayudar, digo, poco en que quiera ayudar y se comprometan con el tejetón, pues de una manera que se pueda ayudar a toda la ciudad, ¿no? Muy bien, Greta, muchísimas gracias. Si te llevan, llegan cuadritos después, ¿ya no los aceptan o que todo termine el sábado? No, sí, ya, este, claro de que sí, de hecho, tenemos nuestras redes sociales, están, este, en Facebook, está nuestra página, Tejetón de Guanajuato, y ahí viene toda la información. La gente, digo, esperemos, ahora sí que todos lleguen el sábado para poder cerrar el ciclo del 2017, pero claro de que seguimos recibiendo cuadritos, ya sería para el tejetón 2018. Muy bien, y si alguien se ha ido, pues yo sabía que son de 20 por 20. Exactamente, 20 por 20 centímetros. Muy bien, con este hambre, pues, gruesecito para el frío. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias por el espacio. Greta Trujillo es la coordinadora de este evento, del tejetón 2017, pues invierno 2017-2018. Continuamos en un momento, tenemos, vamos a hacer una llamada telefónica, tenemos varias cosas más. Gracias. Gracias. Gracias.